A través del programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Coyhaique, se contribuirá la plaza y cancha Víctor Domingo Silva. Esta ansiada obra fue priorizada por los vecinos y vecinas en la etapa de diagnóstico debido al estado de deterioro en que se encontraba y la carencia de equipamiento inmobiliario urbano que permitirá a los vecinos contar con un espacio de calidad en el sector. La presidenta de la Junta de Vecinos e integrante del Consejo Vecinal de Desarrollo Víctor Domingo Silva, señora María Palma Morales, agradeció este inicio de obra. Yo representando a la comunidad, no sé, es un momento tan esperado, de tanto tiempo, de que al final estas obras van a quedar, ¿cierto?, para la comunidad, para que la gente tenga otra calidad de vida, para que los niños tengan donde jugar, donde llegar, para que los adultos, todos los vecinos en general, esto yo creo que es un proyecto muy anhelado, muy esperado por los pueblos, por las comunidades, tanto tiempo yo creo que los pueblos, especialmente de nuestra región, han estado un poco olvidados, qué sé yo, y ahora con estos programas que han estado, no sé, desde hace unos 10 años más o menos que estamos con los programas barrio. Entonces es algo grandioso y yo creo que la comunidad y yo muy agradecida, muy contenta y tenemos que seguir funcionando y trabajando. Es un momento muy especial, la entrega de los terrenos, ya como dije en mi discurso, manos a la obra, ya está el movimiento de tierra y una buena empresa. Esperamos que dentro de siete meses estemos inaugurando esta plazoleta Víctor Domingo Silva para satisfacción de nuestros pobladores, de nuestra gente, de nuestros niños, de nuestros ancianos, en general para todos. Un lugar hermoso, que sea atrayente, bonito, y eso es lo que puedo expresar. Muy esperado a ti. Muy esperado además, muy esperado. Nos hubiese gustado que hubiese sido intervenida también nuestra casa comunitaria, pero lamentablemente por efectos de que no está desafectada, no pudo intervenirse, pero bueno, va a quedar su entorno hermoso. En el nuevo espacio se podrán realizar actividades de intercambio social, cultural, deportivo y recreacional, fomentando actividades para el encuentro de vecinos y expresiones artísticas y cívicas, que permitan acoger las diversas prácticas sociocomunitarias a nivel de barrio, conectándose estratégicamente con la sede comunitaria de la Junta de Vecinos Víctor Domingo Silva. Recordar que este es uno de los programas emblemáticos del Ministerio. Nació el 2006, lleva 10 años, este año cumple precisamente 10 años, que en este polígono se van a invertir más de 670 millones de pesos, y particularmente en esta plaza, más de 290 millones de pesos para mejorarla y hermosearla. Y recordarle a la comunidad que este es un programa en donde mi principal socio estratégico es el alcalde, y en donde los equipos de barrio tienen una particularidad. Se trasladan, sus oficinas ya no están en el mismo en la municipalidad, se trasladan al barrio y le preguntan a cada uno de los vecinos qué es lo que quieren hacer con el dinero o el aporte del gobierno y de la municipalidad. Si bien hoy en un mundo globalizado las redes sociales son importantes, el Twitter, el Facebook, claramente el mirarnos a los ojos y reencontrarnos como vecinos no deja de ser importante y relevante en este mundo. Yo hoy día llamo a los vecinos de Víctor Domingo Silva a tomarse sus espacios. Tal como dijo el dirigente, el señor César, el señor Gómez, vamos que se puede, vamos a trabarnos a la obra, porque hay que tomarse esta plaza que es tan emblemática y hacer de ellos este lugar y este espacio. El alcalde de Coyay, que Alejandro Guara Canumán, destacó la relevancia histórica y la implicancia que tendrá en los habitantes del sector la recuperación de este espacio público. Aquí hay una historia, una memoria histórica que no podemos dejar de recordar. Y decía yo al inicio de mis palabras de que no podía dejar de mencionarlo porque esto fue y se conoció siempre en esa época como la Plaza Roja, cuando se hacían los mítines acá, las convocatorias para hacer manifestaciones en contra de lo que era el gobierno militar en esa época. Y quedó como Plaza Roja en aquellos años y veníamos a distintas actividades y hoy día estamos recuperando este espacio en el presente, ¿cierto?, para toda la familia del sector de la población Víctor Domingo Silva, recuperando esta cancha también para practicar distintos deportes. Va a haber una inversión aquí superior a 280 millones de pesos y esperamos solamente que los vecinos, los jóvenes, los chiquillos, las señoritas que vengan acá, la familia, nos ayuden a cuidar estos espacios que se van recuperando de muy buena manera. Son siete meses de obra, siete meses de ejecución. Esperamos al final entregar un espacio como lo que estamos presentando en la fotografía y que nos permitan solamente invitarles a que lo cuiden, a que lo mantengan porque está pensado para la familia y sobre todo para la gente que vive en esta emblemática población Víctor Domingo Silva. Cabe señalar que este espacio tendrá una superficie recuperada de 3.669 metros cuadrados, con un plazo de ejecución de la obra de siete meses, a la que se espera que en el mes de marzo del año 2017 se esté entregando a la comunidad de este barrio.